Muy buenas a todos, Carpis. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como es octubre y se acerca Halloween, he decidido hacer dos vídeos. Uno para películas actuales que ver en Halloween, que será el siguiente, y este, el de películas clásicas que ver en Halloween. En este vídeo vamos a ver películas que podemos encontrar desde los 60 hasta los 90, porque para mí los 90 ya son clásicas, que estamos en 2024. Así que os voy a mostrar unas cuantas películas que podemos encontrar durante estas fechas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos lejos! En el año 1961 con la película The Innocence. Una institutriz comienza a sospechar que los niños bajo su cuidado, en una mansión aislada, están siendo controlados por los espíritus de antiguos empleados. Si te gustan las historias de fantasmas clásicas y sutiles, esta película se basa más en la insinuación y el ambiente que en los sustos directos, dejando que el espectador interprete gran parte del terror que hay en ella. Si eres fan del terror psicológico victoriano, esta película está basada en la novela Otra vuelta de tuerca de Henry James. La película explora temas de locura, represión y la corrupción de la inocencia. Si te atraen historias de horror que juegan con ambigüedad, la película nunca deja claro si los niños están realmente poseídos o si la institutriz está perdiendo la cordura y se está volviendo loca, creando una atmósfera de incertidumbre. Y si disfrutas de cine en blanco y negro, la cinematografía de esta película y el uso del sonido en The Innocence son clave para crear esta atmósfera inquietante. Si buscas una experiencia de terror psicológicamente desafiante, esta peli obliga al espectador a cuestionar todo lo que ve y todo lo que es real o no, lo que la convierte en una experiencia de horror mucho más cerebral. En 1962 se estrenó Carnival of Souls. Tras sobrevivir a un accidente de coche, una mujer comienza a experimentar visiones inquietantes y se siente atraída inexplicablemente hacia un extraño carnaval abandonado. Si te gustan las películas de terror con sensación a pesadillas surrealista, Carnival of Souls tiene una atmósfera onírica que mezcla lo real con lo sobrenatural, creando una sensación de irrealidad constante. Si eres fan del cine independiente clásico, esta película de bajo presupuesto se ha convertido en una joya de culto por su estilo único y su enfoque experimental. Si te atraen las historias de horror existencial, la película toca temas sobre la muerte, el más allá y la soledad, y es más una exploración de la psique humana que una historia de terror tradicional. Si disfrutas del horror que se basa en lo atmosférico y lo psicológico, Carnival of Souls no depende del gore ni de los sustos, sino de su tono inquietante y su ritmo pausado para generar terror. Por último, si buscas una experiencia cinematográfica que te haga cuestionar la realidad, la película juega con la percepción y la paranoia, lo que hace que el espectador se sienta tan confundido como la propia protagonista. Carnival of Souls is the shocker of all time, guaranteed to sweep you into a new dimension of picture making. You can't afford to miss Carnival of Souls. Let's scare Jessica to death, de 1971. Después de salir de un hospital psiquiátrico, Jessica se muda a una casa rural para recuperarse. Pronto comienza a experimentar sucesos extraños y paranormales que la hacen dudar de su propia cordura. Si te gustan las películas de terror con una atmósfera de paranoia, esta película juega con el estado mental frágil de su protagonista, creando una sensación constante de duda y de temor. Si eres fan del terror psicológico de los 70, esta peli explora temas de locura, aislamiento y tensión entre lo real y lo imaginario, y son temas comunes en el cine de terror de esa época. Si te atraen las historias de terror ambientadas en un enfoque rural, la película utiliza su entorno aislado para aumentar la sensación de desolación y de peligro. Si disfrutas del horror lento y de bajo presupuesto, aunque la película no tiene grandes momentos de terror gráfico, su ritmo pausado y su enfoque en la atmósfera la hacen inquietante. Si buscas una película de terror que combine lo paranormal con lo psicológico, la ambigüedad entre lo que es real y lo que es producto de la mente de Jessica es clave para el horror que crea esta película, algo similar a lo que pasó en The Innocence. ¡Esta no podía faltar! 1973, The Exorcist. La vida de una joven y su familia se ve asumida en el caos cuando comienza a mostrar signos de posesión demoníaca. Un sacerdote veterano y uno joven intentan exorcizar al demonio en una batalla de fe y voluntad. Si te gustan las películas de terror sobrenatural basadas en la religión, The Exorcist se centra en el exorcismo y las fuerzas demoníacas, creando uno de los relatos más intensos sobre la lucha entre el bien y el mal. Si eres fan de los horrores que involucran el miedo existencial, la película toca temas profundos como la fe, la moralidad y el sentido de lo sagrado, intensificando el terror. Si te atraen los horrores basados en la posesión, el cambio físico y psicológico de la niña Regan es uno de los aspectos más impactantes de esta película. Si disfrutas del terror que explora la fragilidad humana, la película enfatiza cómo la posesión afecta emocionalmente a todos los personajes, además de mostrar las consecuencias físicas. Si buscas una experiencia intensa y provocativa, el exorcista no rehuye de lo perturbador, con imágenes y momentos gráficos que han resonado en las cabezas de la gente por generaciones. Aunque no es una película ambientada en Halloween, esta película puede funcionar también esa noche, Black Christmas, de 1974. Un grupo de jóvenes estudiantes de una fraternidad recibe extrañas llamadas telefónicas mientras un asesino las acecha dentro de su propia casa durante las vacaciones de Navidad. Si te gustan los slasers tempranos y pioneros, esta película ayudó a definir el subgénero slasher antes de que Halloween lo popularizara, con un asesino misterioso y asesinatos brutales. Si eres fan del terror con ambientaciones festivas, la película toma lo cálido y familiar de la Navidad y lo convierte en algo oscuro y aterrador. Si te atraen los asesinos sin rostro ni motivación clara, el asesino en Black Christmas permanece en las sombras, sin una motivación clara, lo que lo hace todavía aún más aterrador, como Halloween. Si disfrutas de una atmósfera tensa y claustrofóbica, la mayor parte de la película tiene lugar dentro de la casa de la fraternidad, lo que amplifica la sensación de aislamiento y de peligro. Y si buscas una historia de terror que juegue más con el suspenso que con el gore, tiene momentos sangrientos, pero Black Christmas se enfoca más en el suspenso psicológico y la creación de una atmósfera inquietante. ¿Qué sería de una noche de Halloween sin ver una película de Halloween? En este caso, la primera, la del 78. La tranquila ciudad de Haddonfield, Illinois, se convierte en escenario de una serie de asesinatos cuando el psicópata Michael Myers escapa de un hospital psiquiátrico y regresa a casa. Laurie Strode, una joven canguro, es su principal motivo. Si te gustan los slasher clásicos, Halloween es uno de los pioneros de este subgénero, estableciendo muchos de los tropos del asesino enmascarado que luego muchas películas harán. Si eres fan de los antagonistas icónicos por excelencia, Michael Myers es el villano silencioso y aterrador cuya presencia constante y enigmática lo convierte en uno de los personajes más emblemáticos del cine de terror. Si te atraen las atmósferas de tensión prolongada, John Carpenter utiliza el suspenso y la música minimalista para crear una sensación de inquietud constante antes de los ataques. Si disfrutas del horror que se enfoca en la vulnerabilidad cotidiana, Halloween convierte en ordinario como una casa o una pequeña ciudad en algo aterrador, lo que aumenta el miedo en el espectador. Y si buscas un clásico del terror que sea sencillo pero muy efectivo, la película no depende de efectos especiales o sustos excesivos, sino de su tensión atmosférica y la amenaza omnipresente que tiene Michael Myers. ¡No! ¡Noooo! ¡Oh Dios, me ayuda, por favor! Nos vamos a los 80 con The Jungling. Después de la muerte de su familia, en un accidente trágico, un compositor se muda a una vieja mansión donde comienza a experimentar fenómenos paranormales que parecen relacionados con un niño que murió hace décadas. Si te gustan los triles de casas embrujadas, esta película es una de las mejores películas de terror gótico centrada en una mansión llena de secretos. Si eres fan de las historias de fantasmas pero con giros misteriosos, la trama combina elementos paranormales con una investigación sobre un crimen del pasado, lo que añade profundidad al terror y a la película misma. Si te atraen los miedos emocionales y psicológicos, el protagonista está marcado por su propio duelo y encuentra paralelismos entre su tragedia y los eventos sobrenaturales en esa casa. Si disfrutas de una atmósfera de terror elegante y clásico, la película usa sus localizaciones y su música para crear un ambiente sombrío y misterioso en lugar de depender de los típicos escrimas. Si buscas un terror que combine lo emocional con lo sobrenatural, esta película es tanto una exploración del dolor y la pérdida como una historia de fantasmas, haciendo que el horror sea todavía más resonante emocionalmente. Nos vamos a mi año de nacimiento, 1987, y en este caso vamos a destacar Near Dark. Un joven es convertido en vampiro por una banda nómada de vampiros violentos, lo que lo obliga a decidir si quiere unirse a ellos o a encontrar una manera de recuperar su humanidad. Si te gustan las películas de vampiros con un enfoque no convencional, esta película combina el terror vampírico con el cine de carretera y el western, ofreciendo una visión única del mito de los vampiros. Si eres fan del terror con mezcla de géneros, la película equilibra el terror, la acción y el romance, creando una narrativa que se siente fresca y diferente dentro de este género. Si te atraen los antihéroes oscuros, los vampiros de esta película son crueles, amorales y violentos, lo que los convierte en personajes fascinantes y aterradores. Si disfrutas de una atmósfera de nihilismo y desesperación, la película tiene un tono sombrío y violento, en el que la vida humana parece desechable y el vampirismo es más una maldición que un poder. Si buscas una historia de vampiros que se aleje de lo gótico, Near Dark reimagina a los vampiros como nómadas violentos en un paisaje moderno y desolado, alejándose de los castillos y de las capas tradicionales. Vamos ahora con un personaje que a día de hoy está más que olvidado. En 1988 se estrenó Pumping Head. Después de la muerte de su hijo, un hombre busca venganza invocando a una criatura demoníaca conocida como Pumping Head, para cazar a los responsables de la muerte de su hijo, pero se da cuenta de las terribles consecuencias de haber invocado a esta criatura. Si te gustan las películas de terror con criaturas míticas, Pumping Head es una película centrada en la invocación de una bestia vengativa, una de las criaturas más memorables del cine de terror, pero que como digo, ya está olvidada. Si eres fan de las historias de venganza sobrenatural, la película explora el tema del precio de la venganza y las consecuencias de invocar fuerzas oscuras para satisfacer deseos personales. Si te atraen los efectos prácticos en el cine de terror, los efectos especiales y el diseño de la criatura Pumping Head son destacados por su uso de animatrónica y maquillaje práctico, en lugar de efectos digitales. Si disfrutas de una atmósfera de terror rural, la película está ambientada en una zona rural y desolada, y utiliza este entorno para crear una sensación de aislamiento y fatalidad. Si buscas una historia de terror con un trasfondo moral, Pumping Head no solo es una película de monstruos, sino una advertencia sobre el peligro de ceder al odio y el deseo de la venganza. Pumping Head Si te gustan las películas de terror psicológico profundamente inquietantes, esta película es un viaje a la mente fragmentada de su protagonista, donde la realidad y la alucinación se entrelazan de una manera aterradora. Si eres fan de las historias que exploran el trauma y la psique humana, la película examina los efectos de la guerra, el trauma y la culpa, utilizando el terror como una metáfora para la fragmentación mental. Si te atraen los terrores que juegan con la percepción, la película desafía la noción de lo que es real, llevando al protagonista y al espectador a cuestionar constantemente lo que está pasando. Si disfrutas del terror con un toque de misterio y giros, Jacob's Leader mantiene al espectador en suspense hasta el final, revelando gradualmente los secretos que acechan detrás de las experiencias del protagonista. Si buscas una película de terror profundamente emocional, además de ser aterradora, la película es una meditación sobre el dolor, la pérdida y el arrepentimiento, lo que le da un peso emocional inusual dentro del género. Nos vamos hasta el 91 para hablar de la película The People Under The Stars. Un joven se adentra en una casa perteneciente a una pareja adinerada en busca de un tesoro, pero allí descubre que esconden terribles secretos, incluidos niños que han sido mantenidos cautivos bajo la casa. Si te gustan las películas de terror que mezclan lo social con lo sobrenatural, esta peli combina el terror con una crítica a la codicia, la desigualdad y la explotación. Si eres fan de las historias de terror que involucran hogares retorcidos, la casa donde ocurre la acción está llena de pasadizos, trampas y secretos, lo que la convierte en un personaje más dentro de esta película. Si te atraen los villanos excéntricos y aterradores, la pareja dueña de la casa es tan inquietante como los horrores ocultos de la casa, proporcionando una sensación de locura. Si disfrutas del terror con un toque satírico, aunque tiene momentos de auténtico horror, la película también incluye elementos satíricos que subrayan su crítica social. Y si buscas una película de terror que explore temas de clase y de poder, esta peli utiliza el terror para examinar la dinámica de poder entre ricos y pobres y el sufrimiento de los que son marginados. Nos vamos a 1992 para hablar de nuestro querido Candyman, del cual tenéis un análisis de la saga en este canal subido hace unas poquitas semanas. Una estudiante de posgrado investiga la leyenda urbana de Candyman, un espectro vengativo con un gancho por mano que aparece cuando alguien dice su nombre cinco veces frente a un espejo. Si te gustan las películas de terror con trasfondos mitológicos y urbanos, Candyman es tanto una película de terror como una exploración de cómo leyendas urbanas pueden cobrar vida. Si eres fan de las historias que exploran el miedo racial y social, la película toca temas de desigualdad social, gentrificación y el trauma colectivo en las comunidades afroamericanas. Si te atraen los antagonistas trágicos y carismáticos, Candyman no es solo un villano, es una figura trágica cuyo sufrimiento pasado lo convierte en un personaje muy complejo y fascinante. Si disfrutas del horror que tiene una fuerte carga simbólica, la película utiliza el mito de Candyman como una metáfora para hablar sobre temas de violencia racial y la perpetuación de dolor histórico. Y si buscas un terror que se apoye en la creación de mitos y el poder del miedo, Candyman es una reflexión sobre cómo las historias de miedo pueden cobrar vida y la forma en que el pasado puede seguir influyendo en el presente. Nos vamos al 94 para hablar de In the Mouth of Madness, un investigador de seguro se sumerge en un mundo de locura cuando busca a un autor de terror desaparecido cuyos libros parecen estar volviendo locos a sus lectores. Si te gustan las películas que mezclan horror cósmico y psicológico, esta peli se inspira en la obra de H.P. Lovecraft, presentando un terror que desafía la cordura y la realidad. Si eres fan del cine que explora la delgada línea entre la ficción y la realidad, la película juega con la idea de que las historias de terror pueden convertirse en realidad, lo que crea una atmósfera de incertidumbre constante. Si te atraen los horrores que juegan con la mente del espectador, esta película es una en la que la percepción de lo que es real se desvanece, haciendo que tanto los personajes como el público duden de lo que están viendo. Si disfrutas de un terror que cuestiona la naturaleza de la realidad, la película se sumerge en temas filosóficos sobre el poder de la ficción y el impacto que las historias pueden tener en la psique humana. Si buscas una película de terror con una atmósfera de pesadilla surrealista, In the Mouth of Madness combina elementos de terror psicológico, existencial y cósmico, para crear una experiencia perturbadora y única. Nos vamos a 1996 con Scream. Un grupo de adolescentes en una pequeña ciudad comienza a ser atacado por un asesino enmascarado que sigue las reglas y clichés de las películas de terror. Si te gustan los slasers con una perspectiva moderna y meta, Scream es tanto un homenaje como una parodia del subgénero slasher, jugando con las reglas del cine de terror al mismo tiempo que las sigue. Si eres fan del humor oscuro mezclado con terror, la película equilibra la violencia y el suspense con diálogos ingeniosos y referencias a otras películas de terror. Si te atraen las películas que rompen la cuarta pared, Scream es consciente de sí misma, con personajes que conocen y discuten las reglas de las películas de terror mientras intentan sobrevivir. Si disfrutas de un buen who done it, a lo largo de la película, los personajes del público intentan descubrir quién es el asesino detrás de la máscara de Ghostface. Y esto, en su primer visionado, es una maravilla. Si buscas un slasher clásico pero con un giro fresco y moderno, aunque sigue el formato tradicional de slasher, Scream lo revitalizó para una nueva generación con su enfoque autorreferencial y su inteligencia narrativa. Y nos vamos a 1997, al espacio, Event Horizon. Una tripulación espacial es enviada a investigar una nave desaparecida, que ha regresado de un agujero negro con una presencia maligna a bordo, que comienza a afectarlos mental y físicamente. Si te gustan las películas de terror espacial, esta película es una mezcla única de ciencia ficción y terror cósmico, que lleva el horror a las profundidades del espacio. Si eres fan del terror psicológico y corporal, la película presenta tanto horrores psicológicos como físicos, unas imágenes perturbadoras que exploran los límites de la resistencia mental y corporal. Si te atraen las historias sobre lo desconocido y lo sobrenatural, el regreso de la Event Horizon y su conexión con otra dimensión llena de maldad pura, crea una atmósfera de terror ante lo incomprensible. Si disfrutas de una mezcla de ciencia ficción y terror gótico, aunque está ambientado en el espacio, la película tiene esos elementos, con una nave espacial que se convierte en una especie de mansión embrujada. Y si buscas una película que combine el suspense claustrofóbico con imágenes impactantes y sangrientas, esta película mantiene una tensión constante, mientras la tripulación enfrenta horrores cada vez más perturbadores. Y llegamos a 1999 y en ese año salieron cuatro películas que yo no puedo dejar de recomendar siempre. La primera de ellas es Estigmata. Una mujer atea comienza a experimentar los estigmas de Cristo después de recibir un rosario maldito, lo que la lleva a ser el centro de una investigación religiosa que descubre secretos ocultos dentro de la iglesia. Si te gustan las películas de terror religioso con elementos sobrenaturales, esta película explora fenómenos sobrenaturales relacionados con la fe cristiana, los estigmas y el poder de lo divino y lo oculto. Si eres fan de las historias que desafían instituciones religiosas, esta peli tiene un fuerte componente de crítica hacia la iglesia católica, abordando temas como la corrupción y la censura dentro de la religión. Si te atraen las películas que exploran el misticismo y lo paranormal, Estigmata mezcla lo paranormal con elementos de thriller, creando una historia que cuestiona creencias religiosas y experiencias sobrenaturales. Si disfrutas del terror que combina lo corporal y lo espiritual, los estigmas que sufre la protagonista son mostrados de manera visceral y explícita, con un enfoque en los efectos físicos del fenómeno sobrenatural sobre el cuerpo. Y si buscas una película que mezcla terror con misterio y simbolismo religioso, esta peli utiliza símbolos cristianos y antiguos textos prohibidos para construir una atmósfera de intriga y terror que conecta lo sobrenatural con lo espiritual. La siguiente película del 99 que siempre recomiendo es Steer of Echoes. Después de ser hipnotizado, un hombre comienza a tener visiones perturbadoras de una joven asesinada, lo que lo impulsa a descubrir la verdad detrás de esa muerte y de esas visiones. Si te gustan las películas de terror con enfoque psicológico y sobrenatural, esta peli juega con la idea de la percepción alterada y el impacto de lo sobrenatural en la mente humana, creando un ambiente de paranoia y tensión. Si eres fan de los thrillers de misterio con algún elemento sobrenatural, la película es tanto una película de investigación y misterio como un thriller sobrenatural. El protagonista debe resolver un asesinato mientras es atormentado por visiones fantasmales. Si te atraen historias sobre desenterrar el pasado, a medida que el protagonista se adentra más en la verdad del asesinato, se enfrenta a las consecuencias de desenterrar secretos ocultos. Si disfrutas del horror que explora la conexión entre la mente y lo paranormal, esta película sugiere que la hipnosis y la mente subconsciente pueden abrir puertas hacia el mundo sobrenatural, desatando fuerzas que no podemos controlar. Si buscas una historia de fantasmas con un enfoque más moderno, esta película utiliza el tropo de la casa encantada y los fantasmas, pero lo combina, como hemos dicho, con una investigación moderna y un enfoque más psicológico. Además tenemos a Kevin Tocinito de Cerdo. ¿Qué más podemos pedir? La siguiente que vamos a recomendar es End of Days, o lo que es lo mismo, Arnold Schwarzenegger contra el demonio. A finales del 99, un ex policía debe detener al diablo que ha venido a la tierra para encontrar a una mujer destinada a engendrar al anticristo y comenzar el apocalipsis. Si te gustan las películas de terror apocalíptico pero con acción, esta peli mezcla el terror con escenas de acción en una historia que se centra en la lucha entre el bien y el mal en vísperas del milenio. Si eres fan de las historias sobre batallas entre el cielo y el infierno, la película presenta una trama en la que el protagonista debe enfrentarse directamente a las fuerzas del mal, personificadas en el diablo. Si te atraen los temas de profecías y apocalipsis, esta peli juega con las ideas de profecías bíblicas y el fin del mundo, con una narrativa que conecta a lo sobrenatural con conspiraciones más modernas de aquella época. Si disfrutas del terror sobrenatural pero enfocado también a la religión y al misticismo, la película explora conceptos religiosos como el anticristo y el apocalipsis, mezclando el terror con elementos de acción y suspense. Y si buscas una película con un tono oscuro y una lucha épica entre el bien y el mal, esta peli mantiene un tono sombrío durante todo el metraje y los personajes luchan contra fuerzas sobrenaturales en un mundo que está a punto de destruirse. Y por último, aunque no menos importante, la última del 99 y aunque considero que obviamente no está a la altura de la primera pero para mí es una secuela bastante buena y muy adecuada para los 90 es The Rage, Carrie 2. Un adolescente con poderes telequinéticos descubre que es la medio hermana de Carrie White mientras es víctima de acoso en su escuela, lo que desata una venganza sobrenatural. Si te gustan las secuelas de algunos clásicos de terror, esta película sigue la forma de la película original. Una protagonista con poderes telequinéticos que es empujada al límite por una broma o por un bullying excesivo desencadenando su ira en una catarsis sangrienta. Además, tenemos el regreso de la misma actriz que interpretó a la profesora de Carrie White. Si eres fan de las historias sobre adolescentes con habilidades sobrenaturales, esta peli sigue a una joven, Rachel, que lucha por encajar en un entorno escolar hostil mientras descubre y aprende a controlar sus peligrosos poderes. Si te atraen las películas que abordan el acoso pero también la venganza hacia ese acoso, esta peli explora, aparte del acoso escolar y la humillación, también las terribles consecuencias que resultan cuando un protagonista de este estilo es llevado al extremo. Si disfrutas del terror que mezcla problemas adolescentes con parte sobrenatural, la película combina el drama adolescente típico con los elementos sobrenaturales de la telequinesis abordando temas como la presión social, el acoso y la justicia vengativa. Y si buscas una película que evoque la misma atmósfera de terror psicológico que Carrie, aunque como ya he dicho no alcanza el nivel de la película original, esta secuela intenta continuar todos esos temas de represión emocional y venganza a través de la violencia telequinética. Además tiene un punto bastante guay, es que la actriz estuvo muy bien elegida porque cuando está con ese momento telequinético al final mola mucho su cara y también como le va saliendo del tatuaje una especie de raíces que la hacen aún más difícil de ver. Para mí, una buena secuela y superior a algunas de las adaptaciones que han hecho después de Carrie. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido una selección de películas clásicas desde los 60 hasta los 90 que podéis ver en la noche de Halloween o durante este mes de Halloween. Así que nada, espero que os guste alguna de las películas que he comentado y si tenéis algunas más que decir o decirme algo sobre el vídeo de hoy, adelante. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. ¡Feliz Halloween! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!